Muy buenos días a todos y sean bienvenidos a esta maravillosa serie que es Pokémon Shiny Lock Y lo dejamos justamente en el capítulo de ayer, ¿verdad? En el cual yo consideraba que nos íbamos a enfrentar al rival Y es verdad, nos vamos a enfrentar al rival para hablar con el capitán Vamos directamente a cambiar de Pokémon, ¿verdad? Tenemos aquí a Nebio paralizado, tenemos a Rick de primero Perfecto, estamos bien, sí había cambiado de Pokémon en el capítulo de ayer Y vamos a enfrentarnos al rival, que lo que quiero hacer es enfrentarnos al rival Y después de enfrentarnos al rival, ir justamente hacia donde estaba el LT Surge, ¿verdad? Y ver si podemos dejarlo en el gimnasio de LT Surge Así que vamos a ver por acá Diego, bonjour GTO Wow, ulala señor francés, de verdad, vamos a ver Ya sabía yo que te vería por aquí GTO ¿Te han invitado? No, técnicamente me regalaron la invitación ¿Y qué tal? ¿Va tu Pokédex? Yo ya tengo 40 Pokémon Están por todas partes Adentrase en las zonas de hierba alta Adéntrate, perdón, en las zonas de hierba alta Comenzó el combate, vamos a ver qué es lo que nos saca este querido rival Diego Le gustaría luchar Diego manda a un Hitmonlee Bien, Diego saca un Hitmonlee Yo tengo a Rick, qué bueno que tengo a Rick de primero Vamos a lanzarle un cabezazo Zen Esto debería destruirlo, o por lo menos bajarle bastante vida Y sí, súper efectivo Genial Meditación Eso es un busteo, si no me equivoco Sí, un busteo de ataque Perfecto Y vamos a ver qué más puedo hacer Otro cabezazo Zen Sin mucho problema De verdad, qué bueno que puse a Rick de primero Lo puse más que nada para entrenarlo Porque está a nivel 21 Y necesito ir generándole Yves Bien Vamos a ver 282 Aquí vamos a cambiar de Pokémon Vamos a cambiar de Pokémon por Rosita Que Rosita le ponga un mordisco, ¿verdad? Un mordisco para todo el mundo Genial Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí Rosita Vamos a ver Sí Un Chopped Chopped Vas a recibir un mordisco para ti Sombravil Un ataque de prioridad Bueno No me debería sacar mucho Exacto, no me saca mucho Genial Mordisco para todo el mundo Y para afuera Ganó 165 experiencias Celebi Celebi Vamos a sacar a Doom Contra Celebi Ya que Doom Le debería matarlo Simplemente con una onda Ignea Con una onda Ignea Ya debería ser suficiente Si no, bueno, dos Pero Considero que una onda Ignea Debería estar bien Bueno, si no falla Si no falla Si no falla Una onda Ignea Debería estar bien Doom Aunque es un Pokémon físico Tiene bastante ataque especial Cosa que está muy bien Porque lo único que tiene Es un ataque Bueno La mayoría de las cosas Que tiene es un ataque especial Bueno, no lo mato No hay ningún problema Le voy a lanzar un bossarrón Simplemente para no malgastar Los 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 números de ataques Que tengo Vamos a ir con un bossarrón Esto lo debería terminar De eliminar Genial Celebi se va Ganó 136 de experiencia No, no vamos a caber De Pokémon De Nuzflip Para el que no lo sepa Nuzflip ¿Verdad? Es el inicio De esta Esta maravillosa serie Que se llama Nuzloc ¿Verdad? Ya que la primera persona Que lo hizo Tenía un Nuzflip Era muy cómico ¿Verdad? Yo me Yo me vi A videos de eso De los primeros Y fue bastante Bastante cómico 271 Genial El rival Diego Ha perdido Wow El combate pasó Volando De verdad Pasó bastante volando El rival por el momento Está suave Pero me imagino Que después Tal vez en el aleatorio Gane una fuerza Nada normal Parece que has entrenado Bien a tus Pokémon ¿Geteo? ¿Ganas? ¿Dinero? Perfecto Diego Decían que había Un maestro del corte A bordo Pero suelo Era un viejo mareado Sin embargo La técnica del corte Es muy útil Deberías ir A verle Hasta luego Me encanta Me encanta De verdad La música del rival Es bastante movida Vamos a venir por acá Y vamos a hablar Con el viejo mareado Capitán Me siento fatal Me he mareado Geteo le dio Un masaje al capitán Wow Mira Así Y listo Scratch Curado Eso fue Ya Uff Gracias Ya me siento Mucho mejor ¿Quieres ver Mi técnica de cortar? Así Mi técnica de cortar Yo me imagino Te la mostraría Si no estuviese tan mareado Ya sé Toma esto Enséñale a tu Pokémon Y en breve Estará cortando GTO Obtuvo M01 De manos del capitán GTO M01 Ok Al usar corte Se puede talar árboles pequeños A lo mejor Deberías probarlo Con los árboles De ciudad Carmin Como el árbol Que está tapando Justamente el gimnasio Vamos a enfrentarnos Aquí a unos combates Pokémon ¿Verdad? Para ir equilibrando El tiempo Los 20 minutos ¿Verdad? Y después Vamos a enfrentarnos A los Súbditos De LT Surge Que es el próximo El próximo líder Del gimnasio Y para el siguiente capítulo Enfrentarnos directamente A LT Surge Vamos a ver ¿Qué es lo que nos dicen aquí? Ok El capitán parecía muy mareado Y pálido ¿Y tú? Dicen que hay mucha Gente Que se marea Genial Ok Bastante gente que se marea El capitán parecía mareado ¿Y qué nos dicen por acá? Aquí ¿Qué nos dices tú? Mi padre y yo Pensamos Que la zona Del Safari Es genial Wow Bueno yo también pienso Que la zona Safari Es bastante genial En el original Tiene bastante Pokémon raro Pero probablemente Ahorita tal vez Me saque un Caterpie De la zona Safari ¿Has ido a la zona Del Safari? En Ciudad Fucsia Había muchos tipos Raros de Pokémon Tal vez ¿No? Tal vez sí Vuelvo a repetir Capaz que ahorita Me toque un Caterpie Cualquier cosa ahí Mala Que no quiero En este momento En este momento Quiero muy buenos Pokémon Así que de verdad Esto sí va a ser Una batalla Totalmente seguro Así que voy a ir En esta dirección Para no tener que salir Y volver a entrar Por acá Perfecto Yo sabía que iba a ser Una batalla ¿Qué prefieres? ¿Un Pokémon fuerte O uno raro? Honestamente Yo prefiero un Pokémon fuerte Pero Normalmente los Pokémon fuertes Son raros Así que Tú dime amigo Tú dime Este Pokémon Gentleman Le gustaría luchar Vamos a ver Tengo a Rick de primero Perfecto Me ha sacado A un Gengar Yo tengo Desarme Desarme para todo el mundo Así pum Vamos a ver cuánto le quito Wow Más de la mitad de la vida Perfecto Super efectivo Se puso Maldición Cosa que está Bueno, bien Se baja la vida Se mató Se mató Ok, me lanzó una Maldición Pero yo voy a cambiar de Pokémon Yo no voy a estar quedándome Con una Maldición Pineco Genial Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a lanzar a Doom Nuestro querido amigo Doom Y vamos a lanzarle Una Onda Ignea Con esa Onda Ignea Yo debería eliminar Ese Pineco De la faz de la historia Vamos a venir para acá Un Pineco Genial Shiny Que se ve dorado Bien bonito Así que vamos así Onda Ignea Y Pa' fuera Ya no Ya no No, por favor Ah Robustez, ¿verdad? Sí Tiene Robustez Super efectivo Picadura Picadura es movimiento tipo insecto Bueno, ahí está Mordisco para todo el mundo Pa' fuera Pa' fuera ¿Ya iba a decirle cualquier cosa? No 108 de experiencia Debo felicitarte GTO ha ganado 1224 Qué bueno que estoy ganando dinero De verdad Ah, vamos aquí Que se me había olvidado Piedra trueno Esto es muy bueno Porque normalmente las piedras No se consiguen rápido A menos que en este hack Las vendan Pero está chévere Que tenga una piedra trueno Por ahí Este, vamos a ver Qué es lo que nos dice este hombre Durante todo Mis viajes jamás Había visto a un Pokémon Que durmiera tanto Era algo así Bueno, un Snorlax Cómo no Y vamos a irnos por acá Y vamos a seguir Enfrentándonos A los camarotes De los Entrenadores ¿Verdad? Vamos a venir por aquí Y vamos a ver Este hombre Qué es lo que quiere Quiere pelear, ¿verdad? Soy agente de la policía Sigue siendo las pistas Ah, verdad que ya Yo había hablado Con este hombre No me acuerdo Con cuántas personas Yo había hablado Honestamente Con este creo que Sí tenemos que pelear ¿No? Los groseros Son tan elegantes Y acogedores Y tú, niña Que corres mucho Aquí Siempre viajo Con Wilflituf Ah, aquí está El Wilflituf Que va a decir Wilflituf Algo así Por el estilo Vamos a venir para acá Vamos por acá Que dice Camarero Me gustaría tomar Un trozo de tarta De cereza Ah, disculpe Que haya sonado Mi teléfono Debería mutearlo Pero bueno Vamos a mutearlo Ahorita En vivo y en directo Porque de verdad Si no Van a comenzar Y van a molestar Bastante Vamos a venir por aquí Vamos aquí Modo silencio Y listo Genial Vamos a por acá Vámonos A ver Esto está cerrado Y aquí ¿Qué es lo que tenemos? Chicas ¿Qué nos dices tú? Tiene una cara de agotamiento ¿Quieres descansar un ratito? Esta era la persona Que coraba Y yo buscándola Por todos lados Yo pensé que era Aquí en una cama vacía Y que lo único Que tenía que hacer Era acostarme Eso ya Es otra cosa Listo Me siento como De verdad Que yo pensé Que lo único Que tenía que hacer Era buscar una cama vacía Ah, disculpen Disculpen Aquí que dice Deberías portarte bien Con los amigos Y eso es todo Estas son todas las personas Que están por aquí Yo pensaba que había Más batallas por aquí abajo Pero aparentemente Nos vamos a venir No, no, no Entonces me estoy saltando algo Habrá batallas por aquí arriba Vamos a ver Eh, ¿tú quieres batallar? Nuestro capitán Es un maestro De la Esgrima Dicen que enseñó A los Pokémon La técnica del corte Ok Vamos a ver Eso es verdad Ya tengo corte Aquí sí creo Que voy a tener Que batallar bastante Vamos a ver Tú que no dices Uf, me siento fatal He salido a tomar aire Pero tú sí quieres pelear ¿Verdad? Limpiar las cubiertas Es un trabajo duro ¿No? ¿Y tú? ¿Quieres pelear? Sí Yo voy a decir ¿A quién allí Quiere pelear aquí En este lugar? Eh, colega Bailemos Una J ¿Qué será una J? El que sepa Que es una J Por favor Póngamelo en los comentarios Porque yo no tengo ni idea Que es una J Vamos a ver Altaria Altaria Volador dragón Si no me equivoco Volador dragón Un puño hielo ¿Verdad? Un puño hielo Por toda tu face Vamos a ver Altaria ¿Cuánto te quito? Oh Casi te mato Ataque furia Perfecto Vamos a ver Ataque furia No me debería matar Mira cuánto me quita uno Aunque me pegue los cinco golpes Por muy mala suerte Que lo va a hacer No, bueno Casi Eh, no me debería matar Así que Puño hielo No me preocupo mucho Ese Altaria va a irse para el suelo Genial Súper efectivo No hay ningún problema Subimos 300 Vamos a subir a nivel 22 Excelente Y Vamos a ver Gran ojo No necesito gran ojo Discúlpame No lo quiero No Sí Vamos a desistir De aprender gran ojo Y Vamos a cambiar de Pokémon acá Vamos a mandar a nuestro querido amigo Doom Y que Doom haga Onda Ignea Contra ese pobre Honguito Vamos a decirlo así Vamos a ir con este pobre honguito Que lo vamos a mandar para su casa Onda Ignea para todo el mundo Perfecto No lo ha fallo Así que Genial Súper efectivo Y vamos a Mandarlo para su casa 124 Genial Silo Eres impresionante GTO for win Ok No hay ningún problema Y este muchacho Debería querer pelear Vamos a ver Se acabó la fiesta El barco se arpará pronto Ok Entonces ya me he enfrentado Absolutamente A todos los entrenadores Bueno Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a irnos por Salaman Vamos a irnos por acá Y listo Vamos a ir para acá Amigo Me faltaba este Eh hola ¿Tienes mareo? No No tengo mareo amigo Pero ya creo que ya hablé con todo el mundo en el barco Así que este es el último entrenador Y perfecto Sailor Trevor Le gustaría luchar Sailor Trevor Envió a un Natu Oh Un Natu Y yo tengo a mis Salamans Vamos a ver que es lo que podemos hacer Contra Salamans vs Natu Le bajo el ataque físico Cosa que está bien Por si acaso tiene algún movimiento físico Tengo colmillo rayo No me lo pienso ni una Nada más vi colmillo rayo Y fue pum Colmillo rayo Genial Súper efectivo Lo mando para su casa Y ganó cuánto 132 de experiencia No es mucha experiencia Pero bueno Es algo Y tengo un Haunter Me quedo con Salamans Porque Salamans tiene mordisco Y ese Haunter lo voy a mandar para su casa Muy probablemente debería mandarlo para su casa Salamans Vamos a ver Vamos a mandarle mordisco Genial Súper efectivo No hay ningún problema Haunter muere Bien Trevor No he estado muy atento Ok Genial amigo Vamos a irnos de aquí Ahora si ya nos enfrentamos Absolutamente A todos Pero a todos Los Entrenadores que habían En ¿Cómo se llama esto? En el barco Así que ya me puedo ir tranquilo de aquí Vamos a irnos de aquí Vamos a Vamos a curar Y vamos a irnos al gimnasio ¿Verdad? De L.T. Surge Vamos a enfrentarnos a los esbirros Creo que también se acerca un Muy molesto Pero muy Molesto Puzzle ¿Verdad? El cual yo siempre Siempre soy muy malo para resolver Por favor Marquito Movete un poquito más rápido Amigo Gracias Gracias por moverte amigo Genial Vámonos para acá Y vamos a curarnos rapidito Esto Esto no va a tomar mucho tiempo Vamos a curarnos rapidito De verdad Vamos bien Hemos ya tenido Tres grandes batallas O más El centro Pokémon Sí Nosotros te curamos Perfecto Hemos tenido tres batallas Una con el rival He aprendido corte Voy a hacer probablemente Algunas otras batallas Más ahorita Dentro del gimnasio Y vamos a dejarlo Perfecto para el capítulo de mañana Mañana nos va a tocar Contra el L.T. Surge Y vamos a ver Qué es lo que tiene Y vamos a Seguir Vamos a venir Por acá Por acá Por acá Vamos a usar corte Genial Parece que puedes cortar este álbum ¿Quieres usar corte? Por supuesto que quiero usar corte amigo Excelente Vamos a venir por aquí Vamos a entrar aquí en la serie Bro De nuevo Esto es mal La señal Normalmente cuando está Brook aquí Esto debería ser mal la señal Vamos a ver Qué dice Oscar Brook Ey Fola ¿Cómo te va en el bloque? Bueno lamentablemente Yo no soy Fola De verdad Así que Espero que te vayas preparando Este gimnasio es duro de rober Mucha suerte Bueno gracias amigo Gracias de verdad Por decirme que el gimnasio es complicado Voy a enfrentarme a este señor gordo Y voy a enfrentarme a ese señor calvo Y después me voy a enfrentar A el viejete El abuelete Así que vamos por acá Este lugar no es para niños Por muy fuerte que sea Pues yo no soy un niño señor Mire tengo barba 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 Así que vamos para allá Sailor Uf ¿Qué dice ahí? No sé Sailor Le gustaría luchar Y saco un Metagross Metagross Genial Yo tengo que usar la manz Ok Metagross cuerpo puro Lo que previene la intimidación ¿Qué voy a hacer? Contra este querido Metagross Vamos a hacer un golpe de cabeza Vamos a ver cuánto le quito con golpe de cabeza Nada No le quito nada Confusión Vamos a hacer algo Vamos a cambiar de Pokémon Para evitarnos una molestia Vamos a mandar a Doom Doom tiene Onda Ignea Si vuelve a lanzar Confusión Soy tipo siniestro No me debería afectar Así que Truco Falla No hay problema Onda Ignea Es lo mismo que hubiera lanzado Confusión Que lanzara Truco Así que no tenemos ningún problema Onda Ignea se va a ir para afuera Perfecto Ese Metagross Está totalmente eliminado Y vamos a ganar experiencia Bien, bien, bien Subo a nivel 23 Cosa que está bien No estoy todavía por arriba Ni por abajo No, bueno Si estoy por abajo Pero no estoy por arriba Del líder del Ignacio Que debe tener los Pokémon Más o menos Creo que el nivel 24 Si no me equivoco Si la memoria no me falla Así que vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner un Pokémon Que tenga un movimiento Bueno Contra ese Remora Vamos a sacar el mismo Salamanzobaxi 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 Vamos a sacar a Salamanz No hay ningún problema Que saquen Salamanz Quiero, ya que le falta poquito Para subir, más que nada Vamos a ver Un Remora No hay ningún problema contigo Mi querido amigo Remora Porque te voy a intimidar Y aparte de que te voy a intimidar Te voy a lanzar Un querido y amado Colmillo Rayo Y ese Colmillo Rayo Te debería mandar para tu casa Salúdame a tu familia Muchas gracias Le escribes la carta Le mandas atentamente De el entrenador GTO Hace tu casa Perfecto No me digas que no subo No subí Esto es karma Esto es karma Por burlarme El pobre Remora Y no subí a nivel 22 Vamos a ver Que tenemos por acá Vamos a enfrentarnos Al señor Calvo Vamos a dejarlo así Vamos aquí Hola señor ¿Cómo estás? No es que yo Sea muy fuerte Pero soy muy bueno Con la electricidad Ah ok Eres muy bueno Con la electricidad Ok El chiquito es calvo Y en realidad No es calvo Sino que tiene un casco Dos Y casi Bien Wobat Un Wobat No debe haber ningún problema Con un Wobat Honestamente creo que es normal volador No me recuerdo bien Como es que Que es los atributos de Wobat De verdad Que esta generación No es que soy muy diestro Que digamos Pero vamos a lanzarle Un Colmillo Rayo Un Colmillo Rayo Y debería irse para su casa Genial Crítico Uff Excelente Salman por fin Va a subir a nivel 22 Lo cual es muy Muy bueno Y gano experiencia Bien Y un Brelum Vamos a ver Que lanzo contra el Brelum Él acaba de subir de nivel Él acaba de subir de nivel Vamos a usar a Rick A ver si Rick Creo que no Rick también acaba de subir de nivel Que haría simplemente Ando aprovechando Quienes son los que han subido Recientemente de nivel Para usar los que no han subido de nivel Para entrenarlos poco a poco Vamos a lanzarle Un cabezazo zen Esto debería Ser super efectivo Si no me equivoco Y Si Super efectivo Genial Para colmo lo fliché Bien Otro cabezazo zen Y ya Listo Para su casa Sin ningún problema Sin ningún No estoy sudando Todo está genial Gano 370 de experiencia Lo cual es muy bueno Y listo El ingeniero Que paliza Si Te metí una pequeña paliza No hay ningún problema Amigo Vamos a ver que dice Aquí solamente hay basura No aquí solamente hay basura Bueno vamos a encontrar Primero el botón Oh un botón Y vamos a abrir No basura Dios mio me equivoqué Porque aprendí muy rápido Basura Basura Me van a tener aquí Con toda la turrita De la basura Verdad Me van a tener molestándome Así basura 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 Por favor No me molestes Con lo de la basura Dios mio ¿Aquí? No 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 ¿Dónde está ese botón? Pues Chamo ¿Dónde está el botón? El botón se perdió Ok Aquí está el botón Perfecto Y aquí debería estar el botón ¿Verdad? Sí Muy bien Decir El botón normalmente Siempre está al lado De la papelera Eso es lo que yo me recordaba Pero a veces es muy difícil Porque si el botón queda Por lo menos aquí en el medio Y cuando te dicen Que si es al lado de la papelera De repente uno viene aquí Abre el botón Y pum No es el botón Y entonces tienes que volverlo A repetir todo Vamos a enfrentarnos A este señor A este caballero Gentleman creo que es el que dice Y vamos a ver Vamos a medir los niveles A ver quién está a punto De subir de nivel Ok Vamos a salir con Rosita ¿Verdad? Sí Vamos a salir con Rosita Es dejarlo de último No vamos a salir con Rosita Simplemente porque estoy a punto De subir de nivel Y tengo anevio por aquí O sea A los que están a punto De subir de nivel Simplemente para que gane experiencia Cuando estaba en el ejército El LTC era muy Eléctrico Bueno Qué ironía en la vida Era muy eléctrico Gentleman Turkel Le gustaría luchar Gentleman lusa A Empolion Bien ¿Quién aquí? ¿A quién yo saqué de primero? Rosita ¿Verdad? Rosita contra Empolion Él es Acero Agua Acero Agua Acero Agua Mordisco Vamos a ver cuánto le quito Con mordisco Bien Garra metal No sé cuánto me puede pegar Garra metal No, no me pega mucho Le iba a decir No me debería pegar nada Pero como aquí en este Como en este lugar No sabemos los atributos De absolutamente nadie Es preocupante Garra metal Otra vez no me debería pegar mucho Ni porque me pegue crítico Me mata Así que no hay ningún problema O Ya le debo estar superando En velocidad Drásticamente Genial Y listo Y listo Otro mordisco Y para su casa Sin ningún problema Gano 517 de experiencia Y ya Y listo Era un solo Pokémon Bueno Genial Genial Eres alto Genial Vamos a venir por acá Vamos a Gano por aquí Y Vamos a ir dejando Este capítulo maravilloso Por este lugar Mañana Nos enfrentamos A LTSurge Y vamos a ver Hasta dónde podemos llegar Se aproxima Una batalla dura Según Brook ¿Verdad? Así que voy a tener Que estar preparado Mentalmente Para ver Qué es lo que tiene Este entrenador No se olviden De comentar Suscríbanse Si no lo han hecho Un like Se agradece mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau